¡Un buen pase! ¡Y podría colarse! ¡Qué buen pase! ¡Un disque! ¡Qué jugada! ¡Qué culminación! ¡Qué gol! ¡Y vuelven a romper la igualdad después del descanso! No ha tardado mucho en hacerse notar, ¿eh? Sabe de sobra lo mucho que confían en él. Y ahí está, demostrándonos a todos cómo se hace. ¡Da igual que lo marquen dos, que lo marquen tres, que lo marquen cinco!